Hola amigos de El Salvador Fan Club, soy Carlos Vides y en este video vamos a repasar cómo le fue a los salvadoreños en la fecha 1 de la temporada 2023 de la MLS que arrancó este fin de semana. Comenzó todo con una gran actuación del salvadoreño Alex Roldán quien no solo fue titular en el triunfo de 2x0 del Seattle Saunders sobre el Real Salt Lake sino que además el Cuscatleco puso los pases para ambos goles que dieron la victoria a su equipo en el estadio Lumenfield Al minuto 35 Roldán apareció por derecha para lanzar un excelente centro que conectó de cabeza el delantero estadounidense Jordan Morris para abrir el marcador y ya en el segundo tiempo al minuto 58 el salvadoreño hizo este tiro centro que aprovechó el brasileño Ever para poner el segundo del partido Veamos ahora cómo le fue a Eric Zabaleta El defensa Cuscatleco entró de cambio al minuto 76 para Los Ángeles Galaxy cuando su equipo ya perdía 3x1 ante el FC Dallas resultado que se mantuvo hasta el final El salvadoreño entró en lugar del zaguero congolés Chris Mavinga Aunque los angelinos comenzaron ganando con el gol del serbio Joveljic Los de Texas lograron remontarlo en casa con gol del argentino Alan Velasco y doblete del estadounidense Jesús Ferreira En cuanto al portero Tomás Romero pues lamentablemente no tuvo minutos con el Toronto FC equipo dirigido por el estadounidense Bob Bradley que empató en su visita frente al Atlanta United con marcador de 1 a 1 y con el estadounidense Sean Johnson en el pórtico del club canadiense Ahora como dato extra, ojo, el Philadelphia Union próximo rival de Alianza Football Club por la Liga de Campeones de CONCACAF Perdió 2x0 en su visita al Inter Miami por lo que el Philadelphia llegará tocado podemos decir al partido de este 7 de marzo en el estadio Cuscatlán con ganas de recomponer el camino con una victoria a domicilio en este partido de ida por los octavos de final del máximo torneo de clubes del área de CONCACAF Así que este es el resumen del panorama de los Cuscatlecos en la MLS Gracias por acompañarnos en este video resumen Si te gustó, compártelo Te pedimos que te suscribas a nuestro canal Se despide de ustedes Carlos Vides en El Salvador Fan Club Gracias por ver el video Gracias por ver el video